a los hermanos que estuvieron orando por mi viaje la palabra profética es preciosa, bendito el nombre del Señor y yo sé que el próximo año vamos a ser bendecidos como lo hemos sido siempre con la palabra que el Señor nos ha regalado mientras que llega ese día pues compartimos la palabra profética más segura a la que hacemos bien, dice la palabra de Dios en prestar atención estuve pensando hermano en compartir este tema por causa de que yo creo que conviene que nosotros hablemos de algunas señales para que nos demos también cuenta que tan cerca está verdad el día glorioso y precioso en que Cristo se ha de llevar a la iglesia aunque hay otros eventos posteriores que no se van a contar por miles de años sino que se van a contar exactamente por el tiempo que Dios ha establecido en su palabra me llama poderosamente la atención como sigue el tema antes de meterme aquí, como es que sigue el tema o el panorama el panorama mundial, acaba de haber un atentado donde un matrimonio con armas largas mató a una cantidad de personas aquí en los Estados Unidos la noticia ahorita al mediodía es que ya se sabía que había sido un atentado terrorista o sea, usted nunca piensa en venir a vivir a los Estados Unidos para escuchar que empezaron los musulmanes islámicos a hacer atentados entonces, oremosle al Señor porque yo siempre digo que esto camino a lo que va es a lo que sigue verdad, es un gran desorden para que luego venga un buen orden solo que no va a ser el orden de Dios sino que va a ser el orden del anticristo entonces, ahí que el Señor nos ayude pero miremos señales verdad, señales del último tiempo y quiero mostrarle, quiero hablar de esta, la señal de perdición para ellos ok, quiero que usted, si ya, por favor, si no puede tomar notas háganle una foto de manera que podamos seguir rápido solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo eso es lo que enseña el apóstol Pablo, dignidad o sea, una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña es que hay maneras de comportarse como hijo de Dios infiéralo, infiéralo, es que hay hijos de Dios que se comportan indignamente y la exhortación, porque ok, tendríamos, aquí vamos a leer entre línea negra y línea negra hay espacios blancos, tendríamos que entender por qué es que Pablo está dando este consejo si le está diciendo a una iglesia, compórtese dignamente entonces eso quiere decir que esta iglesia se estaba comportando con ciertas indignidades y entonces viene el apóstol Pablo y le da esta exhortación solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo ahora detallemos unos minutos esto qué cosa es Evangelio según el original griego es buenas noticias eso es lo que significa Evangelio buenas noticias entonces cada vez que se te está predicando el Evangelio qué cosas es lo que se te están dando buenas noticias ok, ahora sígueme aquí unos minutos para comportarse dignamente yo necesito escuchar las buenas noticias dice la palabra del Señor y esto fue lo que dijo Pablo de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo Espíritu entonces quiero que usted observe aquí no se menciona unidad de Espíritu sino que se menciona firmeza de Espíritu y la otra cosa que yo leo aquí es que el apóstol Pablo exhorta a luchar y aquí sí menciona la unidad pero la Biblia dice que es una unidad para luchar unánimes valga la redundancia luchando unánimes que dice aquí por favor ¿por qué? por la fe ¿pero por qué fe? la del Evangelio claro usted dirá ¿por qué a usted le interesa tanto este versículo? porque bueno mire lo que ha estado sucediendo solo le voy a mencionar dos o tres cositas por ejemplo ha estado sucediendo que hay hombres que se han propuesto cabalgar sobre ese caballo del ecumenismo y han provocado o están provocando una falsa unidad y llevando el corazón de la iglesia evangélica a una unidad tanto con el catolicismo como también con el islamismo entonces quedémonos unos minutos aquí ahí hay hombres hermano mire este señor Rick Warren que hizo escribió un montonazo de libros hace como 20 años atrás iglesia con propósito hombre con propósito mujer con propósito matrimonio con propósito de veras pastores con propósito un montón de propósitos este hombre se ha propuesto ser uno de los paladines de de el famoso Chris Lang y una de las cosas que este señor dice es que el dios del islam es el mismo dios de los cristianos evangélicos entonces digo como es de veras hermano uno dice como es posible que este hombre se atreva a enseñar de esta manera si la biblia la dice que hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres y ese jesucristo yo nada más que estoy usando un versículo la palabra de dios tiene un número de versículos que nos enseñarían a nosotros que es hermano es imposible el islam enseña que alá es dios y maoma es un profeta y de ahí en adelante no le menciona jesucristo porque lo que ellos tienen en el corán es que jesús es un profeta única y exclusivamente y no es mayor que maoma entonces miren lo que dice Pablo regresemos aquí unos minutos a mi me preocupa mucho sabes que me preocupa mucho hermano que nosotros invertimos mucho tiempo en cualquier cosa menos en estudiar la palabra se lo digo así de forma general invertimos tiempo fíjense la palabra que estoy usando no estoy diciendo desperdiciamos porque de repente trabajar es una inversión de repente dedicarle tiempo a la comida es una inversión pero yo me doy cuenta que invertimos mucho tiempo en las demás cosas menos en estudiar la palabra entonces uno de los uno de los pensamientos fíjese hermano uno de los pensamientos bíblicos es este es este dice la biblia solamente comportados dignamente del evangelio de modo que ya sea que yo vaya a verlos o permanezca ausente pueda oír que vosotros estáis firmes en un espíritu entonces el evangelio que provoca firmeza pero cuando la gente tiene el evangelio donde lo tiene que tener donde tiene que estar el evangelio hermano en la mente y en el corazón eso provoca firmeza o sea tú fácilmente no eres movido tú fácilmente no eres arrastrado lo próximo que dice aquí la palabra del señor es esto que el apóstol estaba esperando que hubiese una lucha unánime o sea que no fuera uno el que estuviera luchando que no fueran dos los que estuvieran luchando que no fuéramos tres los que estuviéramos luchando sino que en la iglesia de Filipo hubiese una lucha donde unánimes todo por fe defendieran el evangelio ahora el evangelio se defiende de las falsas doctrinas estoy hablando de lo externo pero el evangelio también muchas veces necesita ser defendido de ese pensamiento que a veces viene y nos controla y nos domina de esta manera yo pienso yo creo yo estimo entonces le quiero comentar algo cualquiera de esas palabras que no estén conforme a la palabra de Dios entonces no tiene respaldo entonces eso no es lo que debería de administrar tu vida sino que lo que debería de administrar tu vida es esto evangelio evangelio del señor jesús evangelio me llama la atención que una de las advertencias que hicieron los apóstoles antiguos fue esta si alguno viene con otro evangelio o sea mira hermano este es el tiempo del otro evangelio y uno escucha a gente decir no es que esta no me acomoda pero déjame decirle algo el final de los tiempos y la señal del final de los tiempos es que van a venir gente con otro evangelio ahora yo me gozo hermano le explico porque me gozo por ejemplo yo me gozo y disfruto cuando cuando me doy cuenta que Dios así como dijo Carlos Dios nos ha dado palabra y nos va a seguir dando palabra entre paréntesis yo le pedí a él que para el martes le dijera unas palabras a la iglesia yo personalmente le dije a él que él no estaba para confirmarme un mensaje a mí pero yo quería que él compartiera o para validar un mensaje de los que yo doy aquí pero yo quería que él compartiera algo que Dios le había dado 12 horas antes de que yo predicara el domingo porque yo quería que la iglesia supiera que lo que el Señor nos dio como ministración para el domingo era una palabra de Dios y ustedes tienen el testimonio de eso ahora cuando yo y quiero regresar aquí quiero regresar aquí porque de eso es de lo que se trata para que es el evangelio para que venga firmeza para que es el evangelio dice la palabra del Señor para que para que nosotros lo defendamos y la defensa y me llama la atención que la defensa no es discusión la defensa es en fe y cuando tú y cuando la palabra del Señor menciona fe significa que yo le estoy entregando yo le estoy encomendando usted lo puede buscar en el original griego yo le estoy encomendando mi cuidado espiritual a Cristo fe significa que yo yo le concedo la credibilidad a Dios en todo significa que yo le creo a Dios que le creo a Dios y que voy a vivir para el bendito el nombre del Señor entonces déjeme explicarle qué cosa es lo que pasa cuando usted y yo no podemos vivir el evangelio lo primero que estamos diciendo es que no le creemos a el eso es lo primero sígame por favor en el orden de pensamiento porque se quedó Israel en el desierto dice la Biblia por incredulidad Dios le dio palabra para que viera por ella de hecho cuando están a punto de entrar en la tierra prometida el Señor les dice es verdad que yo les hice tener hambre eso es verdad pero les hice tener hambre para que ustedes entendieran una cosa que de no solo pan vive el hombre más con todo y la Biblia no dice palabra dice más con todo lo que sale de la boca de Jehová o sea que estamos vivos porque porque de la boca de Jehová salen siempre sale siempre evangelio bendito el nombre del Señor y por ese evangelio nosotros somos prosperados sígame aquí unos minutillos quiero que usted vea y de ninguna manera amedrentados porque hay cristianos que se debilitan y se amedrentan en su servicio al Señor porque no buscaron la manera de caminar dignamente en el evangelio a eso se une el hecho y el pensamiento de que el evangelio produce firmeza de espíritu la firmeza de espíritu te lleva a combatir por el evangelio que Dios plantó o sea la carne se levanta pero el espíritu bendito el nombre del Señor está presto para pelear una batalla según el evangelio y viene Pablo y dice en este versículo y de ninguna y de ninguna manera amedrentados aquí es de ninguna manera asustado o atemorizados o intimidado por vuestros adversarios ahora quedémonos unos minutos aquí porque los hijos de Dios se amedrentan con los adversarios por causa de que ellos no han aprendido a vivir con dignidad el evangelio la biblia dice huye limpio sin que nadie lo persiga pero el justo está confiado como un león entonces cuando usted mira este versículo este versículo dice en ninguna manera amedrentados o sea mira hermano yo no estoy hablando de que a ti o sea yo no estoy diciendo de que tu adversario es un hombre yo estoy diciendo de alguna manera que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra potestades principales gobernadores huestes de maldad que se mueven en regiones celestes si no tuviéramos la ayuda del señor hermano no habría quien pudiera resistir los ataques del enemigo fíjese que una de las cosas que le dice Pablo a Timoteo Dios a ti no te ha dado un espíritu de temor o de cobardía porque que cosa es lo que hace el enemigo lo primero que hace es plantar miedo de hecho de hecho la Biblia dice que cuando Satanás tenía la muerte que se había apoderado de ella con la muerte él hacía que los hombres le sirvieran por temor a la muerte o sea los hombres servían a Satanás no por miedo a Satanás sino por miedo a la muerte entonces Dios si muere y le arrebata la muerte a Satanás así que usted no lo mata no lo mata a Satanás perdone discrepo con esa gente que dicen que Dios si mata pues yo discrepo con él porque mi Biblia dice que nosotros no tenemos por qué temerle al que mata el cuerpo y al alma y al espíritu no puede tocar tengámosle más bien hermano entonces mata o no mata si puede matar el cuerpo pero el alma quien la toca es Dios el espíritu quien lo toca es Dios y fue Jesús el que dijo tenganle más bien miedo al que puede destruir el cuerpo y también destruir el alma y eso no es Satanás ahora regresemos aquí unos minutos dice la palabra del Señor mire que clase de testimonio entre paréntesis ni sé por qué voy a decir esto pero no deberían de haber cristianos con miedo a la muerte de veras hay gente que de oírla nada más mencionar hasta cruzan los dedos y tocan madera son medio brujo y se presignan y se presignan también y hacen la señal de la cruz como la hacen los católicos se les sale todo lo que tiene adentro verdad ok pero eso no es aquí yo quiero que miremos unos minutos este versículo si nosotros aprendemos a vivir dignamente regreso va a haber firmeza si hay firmeza voy a poder luchar con fe voy a poder usar la fe y usar la palabra de Dios entonces después a estas tres cosas el apóstol Pablo dice por favor no te asuste alguna vez le ha salido un perro a ladrarle que es lo primero que que es lo primero que se te ocurre a ti lo primero que se te ocurre a ti es salir hermano pero eso es el miedo dice que lo huele o sea la adrenalina que produce tú crees que los demonios no huelen que pena verdad son espíritu y tú no los ves pero la adrenalina los excita ellos mire yo yo recuerdo en una ocasión tenía yo un una su perrita verdad me la regalaron y la criaba hasta ese día y hasta que leí que no entran en el reino de los cielos hay gente que ama más a su perro que a su marido a sus hijos y a su prójimo y eso es una vergüenza pero bueno voy a seguir entonces ella era una fiel guardiana que se sentaba no entraba a mi casa se sentaba ahí en el pasillo y era así todo el tiempo mirándome no me quitaba la vista encima estaría enamorada de mí no sé pero que el señor la reprenda lo cierto es que mis hijas a veces venían y se me tiraban arriba entonces un día lo hizo Arely y la perra brincó pero brincó para morderla y otro día lo hizo mi Kelly que tiene ocho años menos que Arely y la perra se tiró pero Kelly reaccionó de una manera diferente cuando la perra se le tiró Kelly con la mano abierta le hizo así por la cara y con la misma le cayó a patadas y la perra se encogió ok eso se demora más en contarlo de que como reaccionó y yo acarre a la perra y la bote porque yo dije otro día le levanta la mano y ella no se lo va a aguantar porque eso es peligroso ok escoja usted ser Arely que desde aquel día los perros le caen atrás y ella corre o escoja usted a Arely o Kelly perdón y meterle dos buenos sopapos al enemigo en el nombre de Jesús échate para allá que el Señor te reprenda tú no tienes ni parte ni suerte conmigo a mí el Señor me compro los buenos sopapos las buenas bofetadas ¿sabes cuáles son? usar las buenas noticias yo no te pertenezco a ti yo le pertenezco a Dios que me compró buenas noticias tú no tienes ni parte ni suerte conmigo la buena noticia es yo no me voy a quedar postrado yo me voy a levantar la buena noticia es caí pero no he fracasado en el nombre de Jesús voy a terminar mi carrera y cuando tú estás usando el evangelio que es buena noticia en defensa de tu vida espiritual y de tu casa algo está sucediendo dice la Biblia aquí de ninguna manera amedrentados por vuestro adversario escuche lo que dice este versículo lo cual es señal de perdición para ellos o sea que cuando tú tienes miedo ellos piensan que van ganando pero cuando tú vives el evangelio en la fortaleza del evangelio en la unidad del evangelio unidad de fe bendito el nombre del Señor entonces sucede algo extraordinario lo extraordinario es que a ti se te van los miedos se te va el miedo acerca del futuro se te va se te va hermano que ministra Babilonia confusión como es posible que haya un cristiano que no sepa que va a suceder mañana mañana voy a vivir más ungido que lo que estuve hoy porque la gloria postrera Señor dice tu palabra la gloria postrera siempre será mayor que la primera pero que necesita me ayuda a predicar dígale a su hermano sabes que necesitas evangelio necesitas evangelio evangelio ok mire unos minutos aquí aquí o sea como es un estilo perdone como han de vivir los cristianos en el último tiempo con este estilo de vida y ese estilo de vida dice la palabra de Dios vuelve una señal de perdición para ellos pero si es señal así como me aclaró aquel para ellos pero si es señal de perdición para ellos entonces es señal de que para ti de salvación hermano en el nombre de Jesús tú no fuiste diseñado para ser ni derrotado ni confundido ni confundido ni derrotado en el nombre del Señor vive con dignidad el evangelio vívelo practícalo creelo en el nombre de Jesús mire hermano perdone por esto que le voy no le voy a pedir perdón total si esto es bueno es evangelio bendito el nombre del Señor como es que es probada tu paciencia según la Biblia vamos los que tienen evangelio como es que es probada con la prueba le puedo hacer una pregunta a cuantos le gusta la prueba a nadie cuantos le gusta ser paciente nadie quiere ser paciente pues la Biblia dice que a través de la paciencia heredamos promesa sabe quienes no heredan promesas o sea usted se pasa la vida oyendo promesas pero como es un impaciente no recibe lo que Dios le está prometiendo entonces necesita paciencia o no necesita paciencia hello necesitas paciencia o no necesitas paciencia yo no estoy hablando de que necesites paciencia para aguantar a tu amigo o a tu mujer tú fuiste quien lo escogiste o la escogiste a ella yo te estoy diciendo que necesitas paciencia para heredar promesas te vuelves impaciente entonces no recibes promesa ok punto y aparte y como es que alcanzas como es que alcanzas la madurez de la paciencia la biblia la biblia no dice que leyendo la biblia lo que dice es a través de diversas pruebas ok dejémoslo ahí porque a usted no le gusta hablar de las pruebas pero eso es una buena noticia eso es evangelio eso es buena noticia entonces cuando usted no se amedrente es una señal de perdición para ellos así que llénese de valor en el nombre de Jesús porque en este último tiempo vamos a tener que batallar unas peleas tremendas de fe ok señal evidente déjenme hablar un minutillo de esta y quiero que usted vea el versículo de segunda de Tela Salonis es uno cinco es esta es una señal evidente del justo juicio de Dios señal es evidente que cosa es evidencia que se puede ver se puede palpar esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por lo cual en verdad estáis sufriendo o estáis padeciendo ahora me quiero quedar unos minutos con usted aquí porque dice la Biblia que esta es una señal evidente del justo juicio de Dios cuando se habla del justo juicio de Dios para los hijos de Dios no se está hablando de condenación sino que se está se está hablando de que Dios trae el pensamiento justo la actitud justa la manera de vivir justa bendito el nombre del Señor y entonces mire como lo describe Pablo esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerado digno del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo o padeciendo cuando usted lee en otras partes verdad de la palabra la Biblia dice que cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo somos llamado como bienaventurado ahora la Biblia dice y Pablo enseña que nosotros no deberíamos de sufrir por malhechores que no deberíamos de sufrir por mentirosos que no deberíamos de sufrir por ser fornicarios adulteros o sea no deberíamos de sufrir por causa pecado porque el sufrimiento que trae el establecimiento del reino de Dios es aquel por el que usted y yo pasamos dice la palabra de Dios padeciendo por causa de Jesucristo o sea pongámoslo así si usted lee en 1 Corintios capítulo 7 menciona la palabra de Dios que la mujer que está al lado de un hombre infiel debe de permanecer al lado de él eso es lo que dice la Biblia igual dice la Biblia que un hombre que sirve a Dios y su esposa es infiel no estoy hablando de adulterio sino que es infiel en cuanto a servicio a Dios debería de permanecer al lado de ella porque suceden dos cosas tanto el hombre como la mujer es santificado a través de su cónyuge y dice la Biblia sus hijos son santificados fíjense lo que dice justificados uno y los otros santificados regresemos unos minutos aquí ok por lo cual en verdad estáis sufriendo y padeciendo cuando Pablo escribió esto la iglesia era perseguida y hoy la iglesia es perseguida quizás una de las enfermedades de Estados Unidos es precisamente que pareciera ser que vivimos en un país de democracia donde no nos persigue déjenme explicarle algo o sea déjenme explicarle algo no hay persecución física pero usted sabe que usted no puede hablar de Cristo en ningún lado porque sencillamente hay gente aquí estarían dispuestos a decir que tú estás estorbando las libertades o sea aquí se puede hablar de homosexualidad aquí se puede hablar de lesbianismo el loco aquel se quiere traer para acá a como se llama lo pone en bomba le quiere dar asilo político aquí porque este sí porque este señor odia a este país y lo último que está haciendo es buscando la manera de que el papá hunda ahora yo le digo esto hermano porque usted hermano y que hacemos bueno yo creo que hay cosas que pudiéramos hacer una de ellas creo que es orar sinceramente creo que una de ellas es orar lo que parece inconcebible es que hayan cristianos que se estén convirtiendo al islamismo eso parece inconcebible pero es real la razón es que el evangelio dejó de ser buena noticia para muchas personas entonces a mí me llama la atención que la palabra dice que es una señal evidente del justo juicio que usted pueda sufrir por Cristo ahora aquí perdóneme porque yo sé que usted lo que está es pensando en el rapto y si alguno llegara a pasar la gran tribulación que tendría que dejar de hacer o que tendría que permitir que le hicieran según mi biblia pero eso no es que van a llegar y de una vez no primero te van a hacer pasar hambre porque porque el que viene tiene comida y lo primero que va a hacer es repartir comida y lo primero que va a hacer es darle a todos y por igual se acabó la pobreza pero todos tienen que llevar mi marca y mi sello quiero que piense unos minutos esto porque se va a acabar el día hermano en que usted con una tarjeta de crédito puede comprar no lo estoy asustando usted dirá mejor me levanto y me voy a otra iglesia si pero es que en la otra le están enseñando que Dios quiere que usted sea mi yo no aquí en la tierra y como usted no se deje marcar por la bestia no veo eso o sea trato de dibujarlo pero es imposible porque todos los negocios van a ser a través de la marca de la bestia porque la comida va a ser a través de la marca de la bestia porque la compra de todo auto va a ser a través de la marca de la bestia porque la compra de toda casa va a ser a través de la marca de la bestia Porque todo lo que usted quiera adquirir Dice la palabra del Señor Va a ser a través de la marca de la bestia Entonces mejor Dios nos marque primero Mejor que nosotros vivamos con dignidad el Evangelio Y que en el rato como iglesia nos vayamos Digo no sé si está de acuerdo conmigo en eso Hermano necesitamos definirnos Pero yo le quiero mostrar que es una señal O sea mire hermano Aquí para si Porque oí la profecía Y yo siempre aprendiendo que Dios de alguna manera Cota la profecía con la palabra que el me da Entonces una de las cosas que quiero decirles es esto La palabra del Señor dice Que ningún, ningún padecimiento Es comparado con la gloria venidera Que nosotros los hijos de Dios vamos a disfrutar Entonces mire lo que dice este versículo Es una señal evidente del justo juicio de Dios Esto es que se te puede venir el mundo arriba O se te puede caer el mundo, tu mundo Porque para otros el mundo está bien puesto Pero tu mundo se puede caer El final de todo esto es que usted necesita interpretar esto de la manera En que el Señor le puso a Pablo en la boca Y luego escribir Hermano Dios no es injusto Entonces muchas veces abrimos nuestra boca Y otras veces no la abrimos Pero lo tenemos en el corazón Y empezamos a sacar cuenta Y decimos y por qué el Señor permite esto Y por qué permite Y ahí estamos Y dale que va Y que brinque Que brinque Que salta Pero mire sabes que hermano Dios Es justo Me ayuda a predicar por favor Dígale a su hermano Dios es justo Compiénsase de eso Puedo hacerle una pregunta ¿Cree usted que Dios le ama? Perdón Quiero abrir las manos de los que creen Fíjese No de los que saben Sino de los que creen Que Dios le ama Ok Bájeme la mano ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Yo tengo la tatada Y no la bajo Le voy a explicar ¿Por qué? Porque la Biblia dice A los que a Dios aman Las cosas Le ayudan a Dios Aquí hay hermanos Que perdieron su casa La hermana Leticia Estuvo nueve meses Fuera de su casa Eri estuvo una semana grave Muriéndose en el hospital La hermana Vilma Quince días Probablemente un poquito más Con un estrón en su cerebro Y tiene la mitad de su cuerpo paralizado Los que aman a Dios Todas las cosas Hermano pero ¿Cómo? ¿Y qué está haciendo el Señor? Chica hermano Perdóneme Yo no Si yo le pudiera explicar Si yo le pudiera explicar Yo sería Dios Pero como yo no soy Dios Yo no sé Que es lo que el Señor Está permitiendo Y haciendo Pero no voy a permitir Despropósitos Algunos de parte de Dios Dios es justo Métase eso en la cabeza Cuando usted y yo Empezamos con que ¿Y por qué? ¿Y por qué el templo es amarillo? ¿Y por qué los pianos negros? ¿Y por qué el cajón y la cámara? Y nosotros empezamos Con toda esa tragedia Eso es para no mencionar Lo que yo puedo discernir Que se da en su casa Porque usted crea que no Si lo discerno Entonces también le tengo que decir Necesariamente Que los que llegan a amar a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Escúcheme porque no terminé El versículo La Biblia dice A saber aquellos Que han sido llamados Conforme a su propósito Romanos 8, 28 Por si usted quiere leerlo ¿Dónde está? Romanos 8, 28 Ok, sígame aquí Pues miren El segundo de las Salones Es 1, 6 Pero después de todo O sea Después de todo ¿Qué es el todo? Después de estos sufrimientos Pablo dice Después que Después que tú Padezcas por un tiempo También es justo Después de todo Retribuir con aflicción Aquí dice Con tribulación A los que te afligen Pero ahí no están Hablando de hombre Perdóneme Puede haber alguien Que humanamente hablando Me aflija Pero no es él Le quiero contar algo A ver si usted se acuerda Señor Que de ninguna manera Te acontezca Satanás Sal fuera Perdóneme ¿A quién le estaban Diciendo Satanás? A Pedro A la boca Que fue tomada Por la boca De Satanás ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Siguió siendo Pedro El apóstol De Jesús? ¿Sí o no? ¿Puedo hacerle otra pregunta? Pedro Se nos fue y dijo Me voy de la iglesia Del apóstol Porque me dijo Diablo No 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 le dijo Diablo A él Le dijo Diablo Al que tenía Que decirle Diablo ¿A quién? Al diablo Lo que pasa Que usted es tan Sensible Que usted se la toma Y usted cree Que con usted Entonces yo quiero Decirle algo Una de las cosas Que quiero decirle En el nombre Del Señor Jesús Es esto Tus adversarios Tú no los ves Son espíritus Tus adversarios Algunas veces Lo siente Son tus sentimientos Y entonces Cuando tú lees Este versículo Dice la Biblia Después de todo Es justo Retribuir Con aflicción ¿A quién? A quienes te persiguen ¿Cuál va a ser El final De las potestades? ¿Cuál va a ser El final De las tinieblas? ¿Cuál va a ser El final De todo aquel hermano Bendito el nombre Del Señor Que en un punto De su vida Y estoy hablando De las creaciones Pues decidieron No obedecer A Dios ¿Cuál va a ser El final De ello? Tribulación Destrucción Eterna Pero aquí También se menciona Ahora Aquí también Se menciona A los instrumentos Del diablo Ok Porque quiero Que me siga Entonces Yo no escojo Servir a Dios Y aquí necesito Hacerle una aclaración Yo no escojo Servir a Dios Dios Me escogió A mí Pero yo si puedo Después que Dios Me escogió Yo puedo escoger Servir al diablo Sabiendo Que Dios Me escogió A mí Yo quiero que usted Mire este versículo Porque es impresionante Lo primero que dice Es que el Señor Te va a dar Dice aquí La traducción Es daros alivio Pero en realidad No es alivio El Señor Te va a dar Reposo Te va a dar Orgura Y también Te va a dar Libertad Y daros alivio A vosotros Que sois Afligido Y también A nosotros Cuando el Señor Jesús Sea que cosa Dice aquí Revelado Cuando 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 Perdón Hermano Hijo Hijo Hija Ese versículo Dice ahí Cuando es que viene Tu alivio Cuando es que viene Perdón Terminemos El versículo Perdón Cuando es que viene El reposo Verdadero Para la iglesia Perdón Cuando es que viene La verdadera Liberación Cuando Llega El arrebatamiento O Siete años Después Cuando el Señor Venga Y pelee La batalla Del armagedón Y entonces Establezca Su reino Milenial Sobre la tierra Me ayuda a predicar Díganle a su hermano Tu liberación Tu holgura Y tu reposo Total Viene Con el rapto De la iglesia O con la segunda Venida de Cristo O sea Lo que le quiero Explicar Es que El Señor El Señor No viene Le estoy dando Buenas noticias Él no te planta Una pata encima Y te hunde ahí Para que te ahoga No, no Vienen los tiempos De conflicto Dios te da Una victoria Después viene Otra batalla De fe Después viene Después viene Otra defensa De fe Después tienes Que llegar A mostrar La dignidad Del evangelio Que estás viviendo Y luego Tienes que Seguir mostrando La firmeza De espíritu Y carácter Y cuando ya saliste De esa batalla Y Dios te dio La victoria Pasado un tiempo Regresa Otra batalla Hermano Pero que usted Me está diciendo Pues que en eso Dios lo está Formando No se tenga Tanta lástima Perdone Pero lo que dice Aquí es que El reposo La holgura Y la libertad Vendrá Cuando Jesús Sea revelado Desde el cielo Con sus poderosos Ángeles En llama No espere Otra cosa Antes Así que O escoges Amedrentarte O escoges Vivir con dignidad El evangelio En este último tiempo Señor te dice Esto es señal Ok Mire el próximo Versículo El 8 Dando retribución A los que no Conocen a Dios Ok Aquí me quiero Quedar Unos minutos Porque mire Lo que dice Dando retribución A los que no Conocen a Dios Este es un grupo ¿A quién Dios Le va a dar Retribución A los que No le conoce Pero entonces Mire lo que dice La palabra Del Señor Y también ¿A quién? A los que No obedecen ¿A qué dice aquí? Al evangelio De nuestro Señor Jesucristo Mire como empezó O sea Versículos atrás Estamos hablando De que el evangelio Es buena nueva Y ahí hay un sello Entonces Regreso aquí Unos minutos Porque Hermanos Si usted me puede Seguir Yo le agradecería Tanto que mirara Mi Biblia Dice A los que no Obedece A los que no Prestan atención O a los que No se conforman A comandos De autoridad O sea ¿Sabes cuál es La O sea ¿Sabes cuál es El pensamiento De Dios Para la iglesia? Mi iglesia Necesita Prestar atención Y necesita ser Obediente Conformándose A comandos De autoridad Comando de autoridad Es Escucha Y luego Después Obedece Comando de autoridad Jamás y nunca El Señor Va a decir a ti Va a venir Y decirte a ti Please Que eres Vos Jamás Ok Ese es el diseño De Dios Haz esto Y entre paréntesis Quiero compartir algo Para eso también Dios pone ministro O sea Pone ministros Haz esto Ok Y allá va el siervo Y lo hace Ocúpate Esto Ok Ahí va el siervo Y lo hace Dice la palabra Del Señor Ok Yo no quiero que usted piense Ahora que yo Le estoy diciendo Usted Que van a ir A juicio Son los que No me obedecen No, no, no Van a ir a juicio Los que no Obedecen ¿A quién? Al evangelio Pero es que el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Dice Obedecer a vuestros Pastores Por ejemplo El evangelio De Jesucristo Dice Obedezcan A vuestros Padres Porque eso Es justo Delante de Dios Para que sean Bendecidos Estoy hablando De Obedezcan A vuestros Padres Para que Vuestro Para que Vuestros días Sean Largos Promesas De Dios Entonces El evangelio Hermano El evangelio No es solo Rato y me voy No, no, no El evangelio Es un sistema Lo puede usted Buscar El evangelio Y la fe En el evangelio Es un sistema De verdades Sistema de verdades Es Cristo es El fundamento Y sobre ese Fundamento Se edifica Sistema de verdades Dice la palabra Del Señor Vienen los apóstoles Y los profetas Y ponen El sistema De verdades Y sobre eso Se edifica Y sucesivamente El pensamiento De Dios Es que Entonces Vienen los ministros Y te toman Como piedra Y te ponen En el edificio Ah no hermano Yo quiero ser Bloque De la décima hilera Porque no quiero Estar cargando Ni llevando a nadie Entonces Dios Quiere que estés En la primera Si ha visto Usted ¿Verdad? Si ha visto Usted Viene el camión De bloque Y el apañil No el apañil Es el que menos Carga Para eso Estudió Y se preparó ¿Verdad? Los ayudantes Vienen Y le ponen Bloque El bloque No puede decir Hermano En que hilera Va a estar Perdóneme El único Que puede Decidir Acerca De tu vida Y de mi vida Es el Señor Pero sabe Que hace Dios Nos inserta En un edificio ¿Ha visto Lo fácil Que se rompe Un bloque? Si ha visto El sistema De bloque ¿Verdad? Algunos Tienen tres huecos Ese mismo Bloque Puesto En pared Y amarrado Con concreto Venga a tratar De sacar ¿Sabes? ¿Por qué la gente Son removidas? Porque no entienden La edificación Del edificio Si la gente Tuviera En su mente Que Dios Lo empotra Y lo coloca Entonces También entendería Que Si él no estuviera En el lugar Donde lo plantaron Él sería Un bloque No sé Cómo te sientes Tan digno Siendo un bloque Y Y no te puedes Sentir Digno Siendo Edificio Porque cuando Te coloca En el edificio Además de eso Viene alguien ¿Cómo le dicen Usted? Rezano Eso grueso Que le tira En mi país Le llaman El rezano No Primero el salpicado Para hacer Esto Porosidad Luego El rezano Y luego Viene el fino Después Usted no sabe Donde está El bloque Usted lo que sabe Es que hay una Pared grandísima Que está dándole Forma A un edificio Entonces Yo recuerdo Que en una ocasión La pata De la Cama De mi casa Se rompió Y agarré Un bloque Y lo puse Debajo De la cama Para que me sostuviera Ahí en lo que iba Arreglando La cama El bloque Fue diseñado Para ser Parte De un edificio Y vino Alguien Y lo tomó Y lo colocó De pata Para sostener La cama Ahora El bloque No puede decidir Donde va Quien decide Donde va Es el albañil Que está trabajando La edificación Se lo dejo ahí Dando retribución A los que no Conocen a Dios Y a los que No obedecen No obedecen A que Al evangelio Del Señor Jesucristo Hermano Si alguno Alguna vez Me ve Predicando O viviendo Otro evangelio Por favor Déjenmelo saber Déjenmelo saber Déjenme saber Ok Miremos aquí Ya vio cual es La señal Aquí La señal es Esta La señal es Evidente Dios es justo Evidente Lo que Dios Lo que Dios haga Con mi vida Es justo Cuando yo quiero Tomarme La justicia Por mi mano Y yo quiero hacer Lo que yo quiero hacer Entonces estoy diciendo Dios no es justo Necesito Necesito resolver Este tema Yo Ok Miremos ya Saltémonos aquí Estos versículos Esa es la señal Evidente Mire este La señal De los clavos Quise ponerla Porque quiero Mostrarle Este primer versículo Y entonces Los otros Discípulos Le decían Hemos visto Al Señor Pero Él les dijo Si yo no veo Sus manos Fíjese hermano Que este versículo Un montonazo De veces Hay hermanos Que lo han usado Para Y tienen razón Porque el Señor Le dijo A Tomás Porque me vistes Creíste Pero la pregunta Que yo quiero hacer Es esto Es mejor Que creas Porque alguien Te dijo O es mejor Que creas Porque Dios Se te revela Pregunto Ok Vamos a seguir En el orden Primera fase Hay que creer Porque otro Te lo dice Esa es Primera fase Segunda fase Hay que decirle Ahora al Señor Revelate Ahora Déjeme hacer Una pregunta Ayúdeme a contestar Porque usted Conoce Biblia Como yo ¿Cuál es la razón Por la cual El Señor No se le había Revelado A Tomás No Sencillamente Porque no estaba Donde tenía Que estar Listo Gracias Hermana Gracias a ti También por responder Eso nos lleva A un punto Yo le hago la pregunta Para que usted Razone Hay gente Que quiere Que el Señor Se le rebele Pero no están Donde Tenían que estar Ok ¿Dónde Tenían que estar? Mire para empezar Dios No le dijo Que tenían Que estar En un lugar Pero Dios Si le dijo Que tenían Que estar En unidad O sea ¿Dónde Estaban? ¿Dónde Estaban Los discípulos? No sé Pero estaban En unidad Así que cuando Vino el Señor Lo que pasa Que a Tomasito Le encantaba De vez en cuando Ok Mire aquí Un pensamiento Solo quiero Que usted Lo lea Hemos visto Al Señor Entonces El próximo Paso Primero Es creer Porque me dan Testimonio De él Y luego Es creer Porque Él se revela ¿Qué estaban Haciendo Los discípulos? Compartiendo Una revelación Así que Tú no deberías De ser ajeno Cuando Cuando Alguien Comparte Una revelación Especialmente Si la revelación Es esta Él dijo Si yo no veo Sus manos Y Aquí dice La señal De los clavos Ahora Yo pongo Esto hermano Porque Mire Se han escrito Tantas locuras Bueno Ahí está El evangelio Según Según Dice El loco Endemoniado Este El evangelio De María Magdalena Es decir María Magdalena Fue Mujer De Cristo Que si Tuvo Un hijo Que si Cristo No murió En la cruz Del Carvario Y por Ahí Hay una De Idiotas Creyéndole A toda Esa Doctrina De Demonio Y Algunos Cristianos Hasta Experimentando Buscando El evangelio Capaz Que queden Endemoniados También Porque No leen La biblia Pero necesitan El evangelio De María Magdalena Cuando yo veo Esto hermano A mi lo que Me llama La atención Es que Así es Como lo llamó Tomás La señal De los clavos Y entonces Yo quiero Que usted Vea Este versículo Miren Lo que Dice Este versículo He aquí Viene Con las Nubes Y todo Ojo Le verá Y le van A ver Aún Dice La biblia O sea Que cosa Es lo que Van a ver La señal De los clavos O sea Tomás Dijo Yo necesito Hermano Esto es Importante Porque Dentro Del montón De las Doctrinas Que sean Falsas Que se han Levantado En el último Tiempo Está esta Que Cristo Murió En la cruz Del Calvario Ok Entonces Todo ojo Le verá Y dice La biblia Aún Lo que Le traspasaron Y todas Las tribus De la tierra Hermano Perdón De alguna Manera Cuando llega Pascua Semana Santa Todo el mundo Sabe Sobre la Falta De la Tierra Que la Cristiandad Está Celebrando La muerte Aunque Nosotros No celebramos La muerte Nosotros Celebramos La vida Bendito El nombre Del señor Pero se Vuelve Es un Revolumen El mundo Entero Entonces Mire lo que Dice La biblia Todas Las tribus De la tierra Se van A lamentar ¿Por qué? Porque todos Van a ver Esta señal La señal De que De los Clavos Entonces Señales Del último Tiempo Créame Que eso Va a ser Una Extraordinaria Porque cuando Lo vean Venir a él La palabra Del señor Dice Que van A llorar La biblia Dice Se van A levantar A lamentar Matamos Al verdadero Hijo De Dios Ok Quiero que Ustedes Seguen Aquí El que Está Hablando Yo soy El alfa Y yo Soy La omega Soy La primera Letra Y soy La última Ok Voy a Terminar Con estos Versículos No lo voy A explicar Pero me Gustaría Que usted Tomara Nota Luego se Fuera Para casa A estudiar Esto lo Menciona El señor Jesús En marcos Capítulo 13 Ok Cuando veáis La abominación Las cosas Detestables Lo que es Idolatría Cuando veáis La abominación De la desolación Puesta Donde No debe De estar Ok Sabe Que hay Cosas Que están Dedicadas Para el Adaltar Si Le hace Sentido Usted Que la Batería Este Puesta Allá Al fondo Y Le hace Sentido Usted Que Mañana Arriba De la Plataforma Decidamos Poner La Computadora Le hace Sentido Eso Perdóneme A mi No me Hace Sentido Porque La Computadora Tiene Una Función Va a Demostrar Y Puede Estar Atrás Pero La Batería Supuestamente Debería De estar Ahí Es Solo Para Ponerle Un Ejemplo No sé Que Otro Ejemplo Podría Ponerle Yo A usted Va Que A mi Se Me Ocurriera Mañana Que El Señor Reprenda Al Diablo Que Todos Ustedes Tienen Que Estar Allá Arriba Al Mismo Tiempo Y Que Ahora La Plataforma Va a Ser Para Que Esté La Congregación Sentada Y Yo Voy A Estar Abajo Abominación Sentado En El Lugar De No Debe De Estar Ahora Si usted Se da Cuenta La Mención Que Hace Cristo Aquí Es Es Doctrina De Cristo Las Cosas Detestables Sentadas Donde No Debe De Estar Puedo Hacer Una Pregunta Me Deja Hacer Una Pregunta Usted Sabe Cuando Tiene Un Mal Pensamiento Si Lo Sabe Que Es Lo Que No Debería Permitir Que Se Siente Pajarito Volando Fuera El Señor Eso Es Cuando Hay Evangelio Cuando No Hay Evangelio El Pajarito Así Aterriza Se Dio Cuta Que Tú No Lo Espanta Va Y Empieza A Buscar Pajita Y Las Empieza A Acomodar Y Ahí Es Donde Anida Empolla Y Finalmente Otros Pajaritos Ok Sabes Que Es Lo Que Nunca Deberíamos De Permitir Hermano Que Una Abominación Se Sentara En Nuestro Corazón Porque En Nuestro Corazón Se Debe Sentar El Señor Ok Yo Sé Que Esto Proféticamente Hablando Se Refiere A Jerusalén Pero Estoy Empezando Por Una Señal Asústese Asústese Cuando Usted Se Venga A Dar Cuenta Que Abominación Se Sentó En Su Corazón Porque Una De Las Cosas Que Hace El Señor Es Pesar El Corazón E Incluso Fíjese Que Como Decía Mi Papá En La Reunión Estábamos Hablando Dice Como Decía Mi Apóstol Era Perfecto Hasta Que Fue Hallado Maldad En Tu Corazón Ok Mire Esto Hermano Porque Las Cosas Son Perfectas Hasta Que La Abominación Se Sienta Donde No Se Puede Sentar Hijo Puedo Hacer Una Pregunta Cuida Usted Los Muebles De Su Casa Si O No Yo Quisiera Si Tuviera Perro Por Ejemplo Yo No Quisiera Que Mi Perro Viniera Y Se Sentara Arriba De Donde Se Sientan Las Personas Bueno Estoy Hablando De La Gente Porque Hay Gente Que Le Hablan A Su Perro Y Conversa Con Él Y Lo Acuestan En La Cama Y Estoy Hablando De Gente Que Están Psíquicamente Bien Equilibrados No 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 Serio El Perro Está Para Estar En El Patio Y Cuidar El Patio No Para Acostarlo En La Cama Conmigo Pero Déjeme Explicarle Así Es Así Es Como Los Cristianos Hacen Con La Abominación Si Se Acuerdan De Aquella Mujer Esposa De David Dice La Palabra Del Señor Que Fue Y Acostó Al Ídolo Doméstico En Su Cama Si Lo Recuerda Ok Lo Dejo Pensando En Esto Sabe Que Acostó A un Demonio Lo Trajo A su Cama Ven Tírate Aquí De hecho Nunca Más Pudo Convivir Con David Esa Fue La Despedida Lo Perdió De Marido Porque Metió A una Abominación Y La Sentó O La Acostó Donde No Podía Ponerla Entonces Vea Este Versículo Porque Este Versículo Es Impresionante Cuando Veas Abominación Puesta Donde No Debe De Estar Y Cristo Dice Y El Que Lea Aprenda De Nuevo Entienda Jerza La Mente Comprenda Considere Entonces Los Que Estén En Judea Hullan A Los Montes De De hecho Nosotros Estamos Acercándonos Al Monte De Sion Bendito El Nombre del Señor Pero Esto Es Cosa Seria Porque El Pensamiento Es Lo Que Viene Después Ahora Esto Pues Por Supuesto Tiene Cumplimientos Proféticos En En Varias Ocasiones De Ahí Me Salté Al 19 Miren Lo Que Dice La Biblia Aquellos Días Serán De Tribulación Tal Como No Ha Acontecido Desde El Principio Hermano La Gran Tribulación Dice La Biblia Es Algo Que Nunca Se Ha Vivido Quiero Que Observe Lo Que Dice La Biblia Si El Señor No Hubiera Cortado Aquellos Días Cuando Yo Leo Ese Versículo Lo Que Yo Entiendo Es Que Los Días De La Gran Tribulación El Señor Decidió Acortarlos Y Los Dejó En Siete Años Porque Lo Que Dice La Manera Del Señor Que Si El Señor No Hubiera Cortado Esos Días Nadie Se Salvaría Nadie Y Cuando Usted Lee En El Original Griego Dice La Biblia No Habría Carne Salva O sea Que Los Salvos Se Van A Tener Que Dejar Degollar Pero Dice La Penelera Del Señor Pareciera Ser Hermano Que La Gran Tribulación Iba A Ser Más Tiempo Pero Con Ese Versículo Usted Lee Dice Que Lo Que El Señor Decidió Fue Dejarlo En No Va A Ir Verdad Solo Estoy Estoy Hablando De Estoy Hablando De Tiempo Futuro Entonces Dice La Palabra Del Señor Que Lo Hizo Por Causa De Los Escogidos Que El Eligió Los Que Eligió Que Tienen Que Pasar La Gran Tribulación Ok Versículo 21 Si Alguno Os Dice Mirad Aquí Está El Cristo Mirad Allá No Le Creáis Porque Se Levantarán Lea Mi Biblia Unos Minutos Falsos Cristos Falsos Profetas Y Dice La Biblia Mostrarán Señales Milagros Signos Prodigios Y La Biblia Dice Que El Fin Será Estrópido Quiero Que Me Oiga No Estamos Negando El Milagro De Dios Porque Lo Que La Biblia Dice Que Quienes Lo Van A Hacer Son Falsos Cristo Y Falsos Profetas Entonces Hermano Que Los Falsos Cristo Y Los Falsos Profetas Los Milagros Hermano Los Milagros Fíjense Que Hace Unos Meses Yo Recuerdo Que El Apóstol Estaba Compartiendo Y Una De Las Cosas Que Él Dijo Es En El Último Tiempo Los Falsos Profetas Se Van A Levantar Y Van A Hacer Falsos Milagros No Van A Hacer Falsos Milagros Falsos Profetas Van Hacer Milagros Para Que Sus Milagros Avalen Lo Que Ellos Son Y Su Ministerio Entonces Ojo Con Su Hermano O sea Necesitamos Prestar Atención Aquí Porque Que Le Corre La Gente Atrás A Milagros Ahora Habría Que Mirar La Doctrina Tendríamos Que Mirar Su Evangelio Y Si El Evangelio De Ellos Es Evangelio Que Nos Plantaron Ok Dice Que Será Y La Biblia Dice Que Será Con El Propósito De Extraviar Si Es Posible Si Es Posible Dice La Biblia Extraviar Engañar Descarriar De La Verdad A Los Escogidos Entonces Mi Último Versículo Mas Vosotros Cuál Es Nuestra Tarea Iglesia Por Favor Que Dice Aquí Estad Alerta Ve Que Os Lo He Dicho Todo De Antemano Quizás Tendríamos Que Revisar Todo Lo Que Cristo Dijo Con Relación Al Fin Pero Una De Las Cosas Que Dice La Palabra Me Llamó La Atención Hermano Este Versículo Porque Yo Quiero Invitarlo A usted A que Usted Se Vaya Y Se Meta En La Palabra Y Escudriñar Todo Lo que No No Dijeron Dijeron Los Apóstoles Sino Lo Que Dijo El Señor Jesucristo Porque Me Llamó Atención Y Lo Subrayé Fíjese Hermano Lo Subrayé Porque Creo Que Es Tan Importante Que Usted Lea Que El Señor Dijo Ve Que Os Lo He Dicho Todo De Antemano O Sea El Todo Es Todo Entonces Como Que Me Vino Aquello Verdad Que Dije Vamos A Tener Que Ir Y Meternos Ahí Y Volver A Escudriñar Y Volver A Volver A Revisar Y Volver A Pasar Y Volver A Trabajar Bendito El Nome Del Señor Este Tema Porque Todo Está Dicho Por El Señor Jesucristo En Cuanto A Este Tema Amén Que El Señor Me Ahí Los Los En Camino Con La Palabra Y Recuérdese Es Probable Porque Tengo Como Tengo Como Como Unas Cinco Seis Señales Más Del Último Tiempo Quiero Que Por Favor Usted Mire Atentamente En Esta Palabra No Sé Por Que Se Quedó Negro La Pantalla Bendito Dios Bueno Póngase De pie Amado Hermano Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús ¿Me Puedes Ayudar Aquí Unos Minutos Oh Es Que Lo Apagaron Oh Ok Oremos Al Señor Hermano Gloria a Dios Y Le estoy Suplicando Al Señor Que Venga A eso Que El Apóstol Pablo Describe Que Venga Que Venga Esa Esa Unción De Dignidad Sobre Sobre Tu Vida Bendito El Nombre Del Señor Déjame Explicarle Algo Hermano Yo Yo no sé Cuántos Se sienten Satisfechos De De La vida Que están Viviendo Pero yo Le quiero Decir Algo Yo Quiero Algo Más Del Señor Y Usted Me va A Preguntar Hermano Y Que Usted Está En El Señor Pues Parecerme A Él Es Todo Forma Parte De Forma Parte De Las Dignidades De un Hijo De Dios Parecerse A su Señor Así Así que Oremos Oremos Unos Minutos Pidamos Al Señor Que caiga Sobre Nosotros Esa Unción Padre En el Nombre De Jesús Estamos Estamos Recurriendo Señor A tu Ayuda Que Que Realmente Señor Nos Importe Que Realmente Señor Nos Interese Señor Limpia Mis Indignidades Y te Suplico Señor Que Tú Mieres A Tu Iglesia Y También Limpie Las Indignidades De Tu Iglesia Escribiste A Una Iglesia Que Era Una Iglesia Llena Señor De Tu Amor Llena De Tu Gracia Filipos Era Una Iglesia Extraordinaria Incluso Filipos No Tenía Su Apóstol Señor Presente Porque Pablo Le Dicose Que Vaya Verte O sea Que Permanezca Ausente Que Oiga Que Eres Firme Señor No Nos Sostenemos Por La Vida De Un Hombre Nos Sostenemos Por Tu Vida Señor Nosotros Como Hombres Somos Necesarios En Tu Obra Pero Tampoco Pascindibles Señor Una De De Las Indignidades De Tus Hijos Es No Crecer Señor Y No Madurar Una De Las Indignidades De Tus Hijos Señor Es Estar Señor Dios Mirando Y Estar Pendiente De Lo Que Otro Hace Para Para Entonces El Hacerlo Señor Perdónanos 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 Y Que Esta Iglesia Entienda Que No Es Un Tema De Acciones Físicas Porque Tu Llamaste A Esta Iglesia Estar Firme En Su Espíritu Es Un Tema Espiritual Y Como Tema Espiritual Señor Así Hemos De Pesar Nuestros Corazones Estoy Suplicando Que Tú Eches Fuera Señor Todo Orgullo Toda Vanagloria Todo Espíritu De Autosuficiencia Todo Espíritu De Hechicería Todo Espíritu De Manipulación En El Nombre De Jesús Y Que Nosotros Señor Con Hijos Tuyos Estemos Dispuesto En Una Unidad De Fe Del Evangelio A Defender Señor Las Doctrinas Y Los Principios Bíblicos Por eso Te estoy Rogando Señor Que Tú Levantes Hombres Y Mujeres Que Sin Miedo Te Puedan Servir Señor Que Puedan Servir Señor Dios Y No Solo Servir Sino Que Cuando Vean A El Enemigo Señor Quererse Enseñorear Sobre Sus Vidas Su Valor Señor Sea Señal De Perdición Para Ellos Pero De Salvación Para Nosotros Señor Te Estoy Suplicando Que Esta Iglesia Entienda La Señal Evidente La Señal Evidente De Los Justos Juicios De Dios Es Que A Vez De Diversas Pruebas Y De Diversas Tribulaciones Alcancemos El Reino Eso Es Lo Que Dice Tu Palabra A Mi Señor No Me Toca Cambiar El Evangelio Ni Vender El Evangelio De Otra Manera A Esta Iglesia Más Que Decirle Lo Que Dice Tu Padre Dice Tu Palabra Que A Vez De Diversas Pruebas Señor Entraremos En Tu Reino Y Definitivamente Señor Tú Nos Estás Dando De La Otra Gran Prueba Que Es La Tribulación Con Eso Por Favor Señor Te Suplico Que También Señor Tú Nos Ayudes A Tener Una Revelación De Ti Señor Jesús Tomás No Estaba Donde Tenía Que Estar Era Uno De Tus Disípulos Era Uno De Tus Apóstoles Pero No Estaba Señor Donde Tenía Que Estar Dice Tu Padre Que Él Pidió La Señal Y Hay Mucha Gente Señor Dios Que No Tiene La Señal Pero Yo Te Pido Que Tú Te Reveles Pablo Dijo Predico A Cristo Y A Este Crucificado Las Señales Señor Dios Son Las Marcas Pablo Dijo En El Templo En El Tiempo En El Tiempo Su Conflicto Cuando Señor Dios Cuestionaba Su Postulado Él Decía Yo Llevo En Mis Cuerpos La Marca Las Marcas De Jesucristo Supo Señor Dios Que Los Hijos Tuyos Tienen Señales Señor Que Tú Tienes Señales Y Que En El Último Tiempo Señor En La Manifestación Gloriosa Del Hijo De Dios No Van A Haber Más Milagros Que Este Señor Verte Descender De Los Cielos Rodeado De Ángeles De Fuego Y Dice Tu Palabra Ellos Mirarán Padre Guárdanos En El Nombre De Jesús Yo quisiera Pedirle Por Favor Que Usted Hiciera Esta Oración Conmigo